Ante esto lo primero que tenemos que decir es qué pena que si lo propusimos en el mes de abril usted haya llegado cinco meses tarde a la propuesta del Partido Popular. Y lo que tenemos que decir es, aunque sea a rastras y aunque sea después de insultarnos y de descalificarnos, le agradecemos que nos haya hecho caso en algo. Gracias por ver el video.